Hola mi gente ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, ya posiblemente esta sea una de las últimas noticias relacionadas a orden paranormal cuarentena y es que ya con el anuncio de ayer, en el que se nos ha confirmado que los del QSMP se van a encontrar ya sabemos que va a ser Quackity, Roger, Follish, Baguera, Pac y Selvith esto hace canon algo que muchos querían ¿no? algunos fans y es de ver al guapo dúo IRL en real life así es mi gente el guapo dúo se va a encontrar por primera vez cara a cara no a través de una pantalla sino pues de manera presencial ¿no? algo que ha habido personas que han comentado vamos a ver porque... vamos a ver unos tweets ¿por qué no? voy a poner por ejemplo guapo dúo IRL vamos a ver dice aquí uno mañana entra cara al QSMP, guapo dúo tal vez lo mejor y lo mejor de todo orden paranormal cuarentena IRL en Brasil la próxima semana perdimos guapo dúo en el QSMP esta semana pero ganamos Selvoyer IRL la próxima semana maravillosa jugada ¿quién lo diría? yo viendo como todo mundo se sentía aguitado porque posiblemente no íbamos a tener guapo dúo estas dos semanas y resultó que Selvoyer se va a conocer IRL este sábado jajaja está buena eh guapo dúo en IRL el sábado así es amigos uno de los mejores dúos eh... bueno el mejor dúo del año eh sin duda eh ¿o creen que hay uno mejor que... un mejor dúo este año? no ¿verdad? no, para nada, para nada, para nada, yo creo que no eh pues sí mi gente el dúo del año se va a encontrar por primera vez algo que nadie se pensó ver yo pensé que esto iba a suceder pues lo que sé más tiempo aún pero nada vamos a verlos ya en... en seis días ¿no? mira ya va este vídeo en seis días guapo dúo en IRL eh... aquí un comentario gringo chicos me acabo de despertar y recordé a que hace una semana que tendremos una reunión de IRL guapo dúo y una reunión IRL de HiDuo así que es un buen día puta merda ahora guerras jajaja 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 guapo dúo jajaja jajaja vamos a tener guapo dúo IRL de Brasil jajaja 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 ya jajaja eseайн tomarlo jo печalo jajaja 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 siguen mames esto esto va en la miniatura en sí pero de serio no mames esto va a estar de locos algo que nadie se esperaba ver pues tan pronto no no sé que guapudo irl pues íbamos a esperar más tiempo pero no al final ha resultado amigos en que va a ser más pronto de lo que pensábamos guapudo irl no momento histórico amigo este es el dúo del año este es el dúo ese es el dúo del año pero bueno vamos a ver algunos clips aprovechando que ahora mismo pues bueno miren selby ahora se encuentra en tendencia de twitter vamos a ver que nos han comentado sobre selby aquí la gente de twitter dice selby el doctor bendito es impecable a mí el personaje de cuacchi ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un personaje que está de acuerdo con patear a los niños creo que es el primero en patear canónicamente a un niño es divertido un gilipollas en la historia cuacchi dice el y tubo llorando mientras esperan a que arreglen el server y este momento tan cringe o sea es verdad pero qué guapá mío y este momento tan cringe o sea es verdad pero qué guapá mío qué onda qué onda qué onda qué onda os da ganar hacer un qs mp fuera de contexto te imagino un qs mp fuera de contexto no amigo qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda es que anda con el clip todos espera esperamos a servir en el aeropuerto esperando a roger el señor tripa sorprendido hoy veo que en la comunidad de brasil como quiere a roger e madre mía e madre mía y más muchas gracias a lo de en el que están llorando de habíamos esto roger es brasiliano es obvio yo falo portugués filo taputa abombado me voy a matar vos con mi motosierra me voy a matar vos con mi motosierra los globos sí 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 me gusta me gusta hacerle pam como tu cabeza cuando te vea hijo de puta la próxima semana la próxima semana la próxima semana es brotar balones madre mía lo que se viene gente se viene colaboración épica guapo guapo de manera presencial así es amigos ahí están amigos cuaciti asistiendo a todos los eventos de sus amigos de baguera de rubius de habla de selby y este hombre este hombre lo peta este hombre ha hecho historia bueno gente eso ya todo por comentar vamos a ver el guapo duo en nada en unos días tampoco aunque sea alguna fecha que sea alejada así que nada solo toca esperar y esto que hace aquí voz ayer voz ayer bueno ahí está voz ayer gente se parece eh bueno ahora sí no olviden suscribirse dejarme su buen like y comentario que es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada